Muy buenas noches a todos, hoy es jueves y por tanto en la huella del crimen hacemos entrega de un nuevo especial. Hoy, si los niños lamentablemente ocupan un lugar destacado en este programa como víctimas, hoy en la huella del crimen actúan como protagonistas y verdaderos verdugos. Hoy hablamos de la semilla del mal, hoy en la huella del crimen hacemos un resumen de los crímenes más tremendos, más sobrecogedores de los últimos años de la crónica negra en España, realizados por pequeños en algunos casos, adolescentes en otros, en cualquier caso todos menores. Y vamos a comenzar, vamos a arrancar con un caso absolutamente escalofriante. Les hablo del Rafita, el asesino de Sandra Palo, que puso en duda la reinserción y el castigo al menor. Sandra Palo, voy a recordarles, era una joven de 22 años, residente en el barrio de las Margaritas en Getafe, en Madrid. Y fue brutalmente secuestrada, violada y quemada viva en 2003 por un grupo de delincuentes, entre ellos el Rafita. A pesar de la atrocidad de sus crímenes, el Rafita cumplió solo cuatro años en un centro de menores, generando dudas, muchas dudas, sobre la efectividad del sistema de reinserción para menores. Y la audiencia de Jaén condenó a 16 años a dos jóvenes que violaron y mataron a un niño de solo 11 años. El cuerpo del pequeño presentaba ocho cuchilladas en el cuerpo, once en el tórax y seis en la espalda. El niño, el pequeño, cayó herido al suelo y en tal estado de indefensión y debilidad cualquiera de los agresores, para asegurar su muerte y sin riesgo para ellos, arrojó sobre la cabeza atendida del menor una piedra de grandes dimensiones. Esto le provocó la muerte de manera inmediata. El asesino de la katana, sigo considerándome un verdadero monstruo. Es un titular que ofreció este joven, este adolescente, que pasó ya definitivamente a la historia más tremenda de la crónica negra española. El 1 de abril, recuerdan, del año 2000, José Rabadán, conocido como el asesino de la katana, ahora ya no hay duda, ¿verdad? Llevó a cabo un parricidio impactante en la ciudad de Murcia, matando a sus padres y a su hermana, cuando tenía apenas 16 años. El crimen dejó una escena macabra en el domicilio familiar, con sangre esparcida en toda la casa, tres cadáveres mutilados y la cabeza de uno de ellos en una bolsa de plástico. Iría de matar a una amiga en Cádiz para ser famosa a dar clases de refuerzo para niños en Oxford. Van a alucinar, ya lo verán. Las tres adolescentes eran de un pueblo vecino de Cádiz. A Clara le propinaron 32 puñaladas por todo el cuerpo. Le golpearon la cabeza y después la degollaron. Tras cometer el crimen, Iría, la autora intelectual, y Raquel, que acuchilló a Clara mientras su amiga la agarraba, dejaron la navaja en una maceta, se ducharon, lavaron su ropa para eliminar rastros de sangre y salieron a beber tranquilamente durante la madrugada de aquel viernes. Después explicaron las chicas que acabaron con la vida de Clara de una forma tan salvaje para convertirse en famosas y porque, escuchen por favor, porque estas jóvenes querían saber qué se siente al matar. Detuvieron a dos menores de 14 años, fue en Bilbao y fue por asesinar salvajemente a un matrimonio de ancianos. Las víctimas que fueron halladas sin vida en su piso habían sido acuchilladas y golpeadas sin piedad. El análisis forense confirmó que el doble asesinato se produjo con tremendo ensañamiento y tres años de reclusión le cayeron a tres jóvenes que degollaron a un repartidor de comida a domicilio. ¿Cómo? Se lo cuento. Los hechos ocurrieron un 4 de octubre, allá por el 2001, en la barriada de Juan Carlos I. Cuando un repartidor de bocadillos, Enrique Ruiz Alonso, falleció al degollarle el cuello un cable de una ducha colocada de lado, al lado de la carretera, por unas niñas, son estas a las que les cayó estos tres años de reclusión, según las investigaciones policiales. El cable, fíjense, había sido colocado por una de las menores en un acto de venganza contra el novio de una de ellas que recientemente había roto la relación sentimental. Las menores pensaron que en ese momento quien iba a pasar era el novio con su moto, pero no. Lo hizo por casualidad un joven repartidor de bocadillos que falleció unos minutos después del suceso debido a la gravedad de las heridas provocadas en el cuello. Y el autor del crimen de Ripollet era un cameleador consciente de lo que hacía, según los peritos, claro está, en la tranquila ciudad de Ripollet, cerca de Barcelona. La noche de Halloween, una noche de Halloween se transformó en una verdadera tragedia cuando Mahores, recuerdan el nombre, una joven de 15 años fue brutalmente asesinada por Sergio, que tenía la misma edad. La historia inicialmente marcada por un juego y la aparente inocencia de los dos adolescentes terminó, créanme, en un relato realmente aterrador. Esto es La Huella del Crimen. Buenas noches y bienvenidos a todos. Y para un programa tan tremendo, tan potente, que mueva la reflexión, como bien ha dicho uno de nuestros colaboradores antes de empezar el programa, que ya saben que, bueno, pues compartimos un poco el menú que tenemos para el programa con los colaboradores y comentaba, Armando Pérez, que ya saben que es abogado y además dirige un programa estupendo desde hace muchísimo tiempo, que se llama Legales en las ondas, dice, sí, pero también es un programa que mueve muchísimo la reflexión, tremendo sobrecogedor, por otra parte, que esas mentes aparentemente inocentes, que estas criaturas, sobre todo, puedan ser tan terriblemente crueles. Bueno, ante todo, buenas tardes María José. Y sí, tiene razón. Lo que hay que ver es si realmente es un problema que se debe atender el psicólogo porque tengan un problema o realmente, como ya hemos dicho aquí más de una vez, el que es malo es malo. Julián Palomar es psicólogo y por tanto tiene una parte absolutamente fundamental hoy en este programa para intentar entender que hay detrás de todos los sucesos que vamos a compartir a lo largo de esta próxima hora y media que tengo para mí, no le va a permitir ni levantarse de donde estén. Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Un programa denso donde los haya. Desde luego. Y vamos a ver cómo damos abasto con las diferentes informaciones que tenemos. Pero sí hacer hincapié en lo relativo que es dependiendo de cada visión, de cada aspecto que tenemos, que afrontamos. Así damos directamente una solución. Los ciudadanos somos así, las personas somos así. Automáticamente tomamos partido y damos una solución o una respuesta a algo que posiblemente sea más complicado. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí porque sois de enorme utilidad. Vamos a comenzar, señoras y señores, con uno de los asuntos que a mí personalmente más me hace hervir la sangre. Probablemente porque de manera inevitable no puedo dejar de ponerme en el lugar de la madre de esa criatura. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer una verdadera regresión en el tiempo para asistir a un suceso que conmocionó a la sociedad hace ya algunos años. Sandra Palo, recuerdan, era una joven de 22 años, desapareció allá por el año 2003. Desapareció después de enviar un mensaje a sus padres, informándoles que regresaba a casa. Sin embargo, fue secuestrada por el malaguita Ramón, Ramoncín y el Rafita, una panda canallas donde los haya, quienes la violaron y posteriormente la quemaron viva. En un descampado. A pesar de la brutalidad de los crímenes, el Rafita pasó solo cuatro años en un centro de menores. Durante el juicio, el fiscal describió la muerte de Sandra Palo como una de las más desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrientas de la historia del país. El malaguita fue condenado a 64 años de prisión, mientras que el Rafita y otros dos menores recibieron penes de internamiento y de libertad vigilada. Yo digo que es uno de los casos que más me hierve la sangre, porque qué ensañamiento, qué barbaridad, qué sintió esta pobre persona y qué dolor en el corazón de esa madre. Sí, ciertamente, al escuchar la noticia y verla en los medios de comunicación, lo primero que pensamos, ¿dónde está el límite? ¿Por qué alguien hace, lleva a cabo ciertas acciones con el más desprotegido, con el más indefenso, en este caso Sandra? ¿Dónde acaba el ser buena persona y empieza la maldad? Eso de pasar con el coche, atropellarla, después de matarla. Es más que ensañamiento, o sea, qué mente más perversa. Entonces, psicológicamente hablando, dentro del cerebro hay unas zonas que si están afectadas, hay que tener mucho cuidado dónde está el límite. Por ejemplo, el hipocampo, la amígdala, son zonas en el cerebro que cuando hay una patología, repito, cuando hay una patología, resulta que el límite es muy difuso. ¿Dónde empiezo y dónde acabo? ¿Dónde doy un puñetazo, doy una patada, insulto, me voy, saco un puñal? ¿Dónde está el límite? El límite lo ponemos nosotros, cada uno de nosotros. Aquí teníamos a cuatro individuos, al malaguita, a Ramón, a Ramoncini, al Rafita, como decía una panda de canallas, como hemos visto pocos, me resulta cuando menos difícil pensar que ambos, que los cuatro tuvieran una afección en la amígdala, pues por poner algún ejemplo que podemos entender todos, o sea, poquita instrucción que tengamos sobre la morfología del cerebro. Además son edades en las cuales el ambiente social retroalimenta al resto del grupo, de la masa. Esto es lo que nosotros llamamos envalentonar, Julián. Puede ser. Que se envalentonan juntos, que se transmiten esa retroalimentación de energía o de a ver quién la tiene más larga. Sí, coloquialmente te vienes arriba, porque el de al lado no solo instiga la acción, pero te instiga a ti también. Es decir, si tú entras, coloquialmente hablando, al trapo, eres más, en el grupo, eres más hombre, eres más valiente, eres más alto. Sube tu valía social. Dentro del grupo, quiero decir. Más que tu valía social, tu ego. Es decir, estás siendo estimulado por terceros, puede ser de tu entorno, puede ser en otros ámbitos, ya lo veremos, familiar, profesional, etc. Y entonces el límite ese que hablaba en la primera intervención se pone difuso, se hace muy flexible. Y es cuando aparecen estas machadas, por decirlo de alguna vez, por decirlo de alguna forma, en la cual comete uno lo normal, es que las interacciones que uno haga no sean ni responsables, ni socialmente establecidas, ni legales. Es decir, lo que decía al principio, ¿dónde está el límite? Vamos a hablar también de reincidentes. La madre de esta criatura, cuando el Rafita pasó esos cuatro años en libertad, ya manifestó, pobre mujer, Dios mío, ya manifestó su honda preocupación por la libertad de este individuo. Después vimos que reincidió. Yo quería... No en ese crimen terrible, pero desde luego como delincuente. Yo, María José, con tu permiso, quería tratar un poquito, o quería enfocarlo desde otro nivel, evidentemente. Digo evidentemente porque yo soy abogado. Claro. Entonces, mi pregunta, ahí hay unos hechos criminales que sucedieron. Yo que peino canas, muchas ya, antes de ser la ley del menor, cuando un menor cometía un delito de este tipo, iba a prisión. Mi pregunta es, una, que además la madre de Sandra Palo hizo todo lo posible para que esto no fuera para adelante, porque se acababa de... Lo hizo todo. Bueno, mi pregunta es, realmente, porque ahora, digo lo de que yo peino canas, porque ahora un chaval de 15 o 16 años sabe mucho más, tiene mucha más vida que nosotros cuando teníamos 15 o 16 años. En líneas generales hablo. ¿Está de acuerdo, Julián? Permíteme que pida la opinión del experto en este argumento. Sí, sí, sí. Podemos decir que generacionalmente... Vamos a ver, en este tiempo, en este proceso, digamos que ha habido sutiles variaciones. Es decir, hoy en día uno coge un móvil, por poner un ejemplo, y qué listo es, qué tal, qué cual, pero no sabe ordeñar una vaca. No sé si me entiendes. Entiendo. Es decir, hemos pasado de una cultura orientada hacia una zona a una cultura orientada hacia otra, hacia otras herramientas. Pero creo que Armando estaba aludiendo a que éramos más espabilados. No, ahora son más espabilados. Ahora son más espabilados que cuando yo tenía 15 años. Y en líneas generales siempre habría la excepción de la regla. Mi pregunta es, ¿con esta ley del menor no están demasiado sobreprotegidos? Porque claro, una persona... Hombre, este evento reavivó la polémica en torno a la ley del menor que, en fin, nosotros aquí, vamos, que lo repetimos todos los días. Claro, claro. Y la madre lo que pudo pelear, la madre de Sandra Palo. Y no pasó nada. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente una persona con 14, 15, 16 años, con esta gravedad de hechos, puede realmente... Se le pueden aplicar cuatro años de encerramiento, de estar encerrado, más tres años de libertad vigilada? Que ahora diremos lo que es cada cosa, si me lo permitís. Oh, claro, y además muy interesante porque el caso está en que después de esta respuesta profesional de Armando, es que, claro, estas medidas no se sabe si algunos, desde luego, tenemos nuestras serias dudas de que sean suficientes para reformar a estos individuos. Y me permiten utilizar esa expresión de reforma, de reformatorio. Estaba recordando donde iban algunos muchachos en tiempos a reformar su vida. Si usted es menor y resulta que le condenan a tres, cuatro, cinco por estos hechos y pasa a la mayoría de edad, depende del juez, depende del juez, que normalmente no es así, pero depende del juez si va a un centro penitenciario, me refiero, o sigue con la línea para conseguir el objetivo de la reinserción. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, la vocación estamos todos de acuerdo. Bueno, no, no estamos todos de acuerdo, pero quiero decir que tal y como son las cosas oficialmente en España, pues bueno, la cárcel no es un castigo, es una reinserción. Entonces, está enfocada la reinserción. Lo que pasa es que a veces algunos pensamos que hay bestias que no se pueden reinsertar. Pero es muy laxo, y te dejo ya, es muy laxo que yo sepa que voy a estar cuatro años y si tengo un buen comportamiento no voy a ir a prisión, porque a lo mejor si yo fuera a prisión tendría más miedo. Esto es una cuestión de reinserción o de tener un poquito de temor también. Bueno, ahí nos pondríamos para qué sirve efectivamente el castigo de la privación de libertad. Hay ley. Bien es verdad, según lo que tú comentas, que hacia el menor hay una gran, entre comillas, una gran protección. Pero bien es verdad que no es igual tener 10 que 17. Claro. No es igual tener 13, por ejemplo, que 14. Es curioso, ¿no? Ese pequeño escalón entre 14, 15 años, 16, 17 o por debajo de 14. 18 y 19. Eso es. No 17 y 18. Porque hablamos de cuatro años o 64. Eso es, eso es, eso es. Entonces, claro, habría que... 64 años le habían caído al Rafita de haber sido mayor de edad por la salvajada que hizo. Pero desde luego más de cuatro en una prisión que no es lo mismo, por mucho que me quieran decir, pues evidentemente no es igual. Claro. Entonces, en estas situaciones, bien es verdad que dependiendo del hecho punitivo en sí, de la acción que haya realizado el interfecto en cuestión, pues claro, es que el decir, mira, lo de Sandra Palo, imagínate, le han caído, es que al ser menor, nada. Unos días en el titular de menores, ha ido a un hogar, no sé qué, y entonces es como muy light, ¿vale? ¿En qué se basa todo esto? Evidentemente hay informes psiquiátricos, psicológicos, ¿vale? Todo el entorno social, muy importante, muy importante. Quiero hacer aquí mucho hincapié en el entorno social de la persona. El que comete una infracción, un error de este tipo, que son palabras mayores. ¿Sabéis algo del entorno del Rafita? ¿Qué tipo de ser una familia? Yo sé que me llegaron oídos por compañeros que, bueno, pues era de los estratos más bajos y que sigue, siguió delinquiendo. Ah, sí, sí, continuó, nació delincuente y continuó delinquiendo. Claro, es que es su vida. Entonces, yo te digo, ahora es uno de los aluniceros, iba a decir mejores, no sé si mejores cabe la palabra, pero es uno de los aluniceros más importantes que hay en Madrid y su comunidad. Bueno, es un delincuente. Claro, 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 claro. Y además esta gente sabe que va a ir para adentro, que va a ir para adentro, quiero decir, que va a ir a presión. Le da igual, es su vida, es su vida. Psicológicamente se preparan para eso. Y no se ha reinsertado. Psicológicamente, efectivamente, se preparan para saber que no hay valor del riesgo. En estos niveles, ya esas edades, no. Es después cuando de pronto haces una valoración de tu vida, de tu situación, etc. Y es cuando dices, madre mía, en lo que he hecho, madre mía, en lo que he hecho, pero en estas edades, no. De hecho, luego veremos casos, no me meto, luego veremos casos que sí ha habido en esas. Desde luego, en este caso, parece ser que no. Todos actuaron con la misma crueldad o se repartieron los papeles o Rafita, por algún motivo, ha sido una de las personas más populares, ¿no? En este suceso tan terrible. El Rafita, claro, a raíz de que continuó con esa escalada de actos punitivos, pues es el más famoso. Pero, por ejemplo, de los cuatro que eran, el Malakita, que era el mayor de edad, el Ramón, Ramoncín, del Ramón y del Ramoncín, no tengo yo noticias, no sé si estaría equivocado, en los cuales, bueno, estuvieron sujetos a esa situación y ya después… Parece que desaparecieron. Claro, entonces, solo el Rafita de los cuatro elementos, el Rafita, bueno, el Malakita famoso que ingresó en prisión… Y que estará en prisión. Y que estará, que estará. Entonces, solo el Rafita es el que… Mira que interesante lo que habéis dicho. O estará. Me comprometo a darles esta información porque seguramente ustedes están pensando lo mismo que yo. Aquel tío está en la calle. Hombre, si en sentencia firma hay 64 años, ¿qué puede hacer de esto? La semana que… es de 2003. 2003. Sandra, con ese tremendo suceso de 2003. Bueno, 20 años. Pues a lo mejor ya tiene un tercer grado o algo de esto. No lo sé. Muy bueno ha tenido que ser. Sí, sí, pero bueno. Me voy a informar. Me comprometo con ustedes en darles esta información porque yo sé que ustedes están… les está removiendo por dentro igual que a mí. Además, fíjate, Rafita, las diferentes noticias que hemos tenido era lo que tú muy bien dices que era un gran alunicero. Tenía su propia banda. Él incluso era el que lideraba esa banda. Y entonces, este todavía no ha tenido el movimiento este de evolución y evaluación de su vida, de su… ¿dónde estoy? ¿por qué? No, sigue igual. Sigue igual. Vamos con otro caso tremendo. La audiencia de Jaén condenó en su momento a 16 años a dos jóvenes. ¿Por qué? Por violar y asesinar a una criatura de tan solo 11 años. Carlos García Barret. Vamos a buscar más información con nuestro colaborador. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido de escucharte. Tremendo, tremenda, tremenda historia. ¿Qué puedes aportarnos a este titular para poder abundar en este suceso que, sin ninguna duda, es sobrecogedor? Son dos personas y un niño, un niño de tan solo 11 años. Sí, así es. Bueno, pues la condena aquí se va a un delito de maltrato habitual, un delito también de maltrato aproximado y una agresión sexual que, bueno, que por omisión, al mismo tiempo, pues se condena a la pareja. Es lo que se sabe. La audiencia, vamos a recordar que destruyó 16 años de prisión y al pago conjunto de una indemnización de 24 millones a los dos jóvenes que en octubre de aquel año abusaron sexualmente y asesinaron a esta criatura. Los hechos tuvieron lugar el 30 de octubre de 1998, por situar a nuestros telespectadores. En una localidad de Jaén, efectivamente. Aquí el asunto está en que parece ser que la madre se agredía verbalmente, incluso físicamente llegó a romperle el palo de una fregona. Sí, así es. Y el padrastro, en este caso, abusaba literalmente, abusaba con un consentimiento de la madre y fue demostrado mediante los investigadores y luego por algún informe pericial que también hubo de parte. ¿Y cómo suceden los hechos? Porque recordaba a los telespectadores de la huella del crimen que el niño fue brutalmente asesinado por parte de estas dos personas, de estos dos jóvenes. Sí, por eso finalmente, al final se desolatan incluso los delitos, ya que continuadamente sufría agresión sexual. Al parecer el padrastro fue el que ocasionó y la madre al mismo tiempo puede ser la que animaba incluso a ello. ¡Qué horror! Diciéndole, bueno, de forma vexatoria, diciendo que, bueno, en principio que no, entre comillas, ¿no? Le decían que no servía para nada, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, un maltrato psicológico, lo que había aquí. Un maltrato psicológico. Tenemos un psicólogo hoy aquí en el estudio, con lo cual la verdad es que es un dato realmente muy interesante. Estas dos personas que asesinaron a este niño, que lo violaron, ¿hay algún dato que te llama la atención de ellos que quieras rescatar? ¿Algún dato de este caso que te haya llamado especialmente la atención, aparte desde luego de la crueldad, que es común denominador en todos los casos que traemos a la huella del crimen? A ver, me imagino que durante la separación de esta mujer seguramente habría algún estudio, algún tipo de estudio, para saber que realmente la custodia debería tenerla esta madre. No sé exactamente el perfil que tendría sociológico, como para saber si esta mujer estaba en sus cabales y al mismo tiempo tendría un trabajo, tendría una vida ordenada, como se suele decir, para saber que podría ocuparse del menor. Pero en este caso me imagino que el padre habría emprendido opciones legales para saber si podía ocuparse en la custodia y luego convivía con otra persona, con el padrastro, que en este caso fue la persona que creía sexualmente. Te hubiera gustado ver ese historial. Te hubiera gustado, ¿verdad? Acá ha llovido ya mucho desde entonces, pero al final, Carlos, te das cuenta, hoy estamos recuperando para la huella del crimen sucesos de la crónica negra que sucedieron hace muchos años y sin embargo creo que llevamos meses hablando de lo mismo, pero con otros nombres. Nada ha cambiado. Bueno, la ley ha cambiado bastante poco en este aspecto. Es verdad que en violencia de género ha cambiado muchísimo, ya lo sabemos todos que ha dado un quilo drástico, pero en este caso poco. Y bueno, con el tema del menor, pues hay mucho que andar. Igual que la ley del menor, igualmente también a la hora de delinquir los menores hay mucho que caminar todavía, mucho que cambiar. Pero es cierto que hablamos de bastante tiempo. Carlos García Barret, muchísimas gracias por apuntarnos. Este suceso vamos a entrar con él a la vuelta de este alto en el camino que hacemos para los buenos consejos para nuestros telespectadores. Carlos, un fuerte abrazo y como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos los de la mesa también. Gracias. Pues vamos a continuar a la vuelta de este tiempo dedicado a la publicidad. Y hoy, antes de irnos, les voy a dar la mejor recomendación con la Celantiox. Es para todas aquellas personas que quieran estar sanos, que quieran conservarse con buen aspecto. Y que caray, pues que les apetezca mantener la juventud durante el mayor tiempo posible. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacelantiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacelantiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confío en Colacelantiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas. En el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos pero volvemos en 0,0. Ni se muevan que no saben lo que tenemos todavía para compartir en este programa. ¡Gracias! OREG quando nos va a ir. Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No es ahora el video para imedos. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Carlos García Barrel nos dejaba en la bandeja este caso. El caso de este niño en el que dos jóvenes, dos menores de edad desde luego, asesinaron y violaron a esta criatura de 11 años en Jaén. Al parecer además estos individuos, estos dos personajes, parece ser que conocían al menor. Y entonces le dijeron que les acompañaran a sustraer hilo de cobre, creo. Que digo yo que vaya panda también. El caso es que aprovechando esta proximidad con la criatura, pues se comportaron de aquella forma tan salvaje. Yo les explicaba al inicio del programa porque el cuerpo del pequeño tenía 8 cuchilladas en el cuerpo, 11 en el tórax y 6 en la espalda. Y luego también, para que no se nos olvide, cualquiera de esos dos individuos asestó con una enorme piedra al niño en la cabeza. Supongo que con la intención clarísima, abogado y psicólogo, de matar al niño de 11 años. Es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, cuando se tienen 17 años y se hace esa barbaridad, es que a mí no se me pasa por la cabeza. O sea, yo he podido hacer en mi juventud, como me imagino que todos, pues cantidad de burradas. Pero hacer esto, y yo creo que esto tiene que estar penado. En este caso, está más penado. Pero yo quiero decir también en los juzgados, en primera instancia, en instrucción. Primero, no instruye un juez en menores, instruye el fiscal. El fiscal es el que investiga, no el juez. Los juzgados de Plaza Castilla son juzgados de instrucción, en los que son que investigan. Se manda a declarar a no sé quién, tal, para ver cómo ha pasado. Aquí lo hace el fiscal. El juez solamente decide la pena. Y si es culpable o no, claro. Si no es culpable, no hay pena que valga. Pero en el juicio está un fiscal, un fiscal de menores, que tiene que ser de menores. No puede ser un fiscal normal. Está el abogado de la víctima, el abogado del investigado. Y hay un psicólogo. Siempre hay un psicólogo. Y bueno, entonces yo digo, tanto mismo para esto, para estas penas. No sé, a lo mejor… Terrotado tengo y a nuestro colaborador. Está penado por la situación, ¿no? Sí, sí, yo no sé qué opina el psicólogo, pero a mí me parece que debería, no sé, que yo creo que las penas deberían de ser bastante más grandes. Yo creo que en esto estamos, una parte de acuerdo, vamos a abundar también más en la peripecia personal del individuo y también en cómo ha sido, cómo fue verdad el suceso. Claro, en este caso que tú comentas, ¿dónde está el límite? Claro, estamos hablando de 17, ya no de 14. Sí, claro. En la evolución… Bueno, ya uno de 13, entre 13 y 14, es que no les venan, que eso también lo tenemos que contar. Que es que esos se van a la jurisdicción civil para que, bueno, los cuiden, ya pueden matar a quien sea. Entonces, claro, ya en 17, ¿dónde está el límite entre 17 y 18? Es muy ambiguo. Entonces, ya es una persona que tiene un bagaje y ya una formación muy diferente. Curioso lo de la piedra, cómo rematan y además la piedra nunca va, cuando hacen esa acción, nunca va al cuerpo, al pecho, al estómago. No, es curioso, a la cabeza. La cabeza es la entrada de información. Está claro que remataron. Claro, claro. Entonces, claro, en estos casos, lo que comentábamos al principio, diferentes factores para que la persona realice estas acciones. Factores individuales, que aquí entra también lo que decíamos al principio, una cierta patología, un diagnóstico previo, etc., con diferentes variables. Factores familiares, ¿vale? Factores o relaciones entre iguales. Aquí eran dos elementos, Enrique y Antonio. No sabemos qué relación hay entre ellos o había entre ellos. Evidentemente, siempre uno de preponderancia sobre el otro. Fue uno, porque el otro, al parecer, fue cooperador necesario, pero quien llevaba, ¿no? La voz cantante en principio. En principio. Porque una cosa es lo que se realizó y otra cosa es, realmente, quien ahí llevaba, en principio, la voz cantante. Era el que lanzó la piedra, el que ejecutó todos los actos, o el otro que de madera, de manera subvesticia, voy a decir, por detrás, a lo mejor está incidiendo. No lo sabemos. No, con el cooperador necesario, que es tan importante como el que tira la piedra. Eso es, eso es, eso es. Y luego, por acabar, ya te digo, hay factores escolares también, que en este caso parece ser que no, y factores sociales o económicos, ¿vale? Entonces, la conjunción de todo ello hace que la persona realice una serie de acciones y de actos que, evidentemente, son serios y punitivos. ¿Nuestro régimen jurídico es garantista hacia la infancia? Sí. ¿Hacia la adolescencia? Algo menos, pero también. Entonces, dependiendo del hecho, habría algunas situaciones que habría que endurecer. Ahí lo dejo. ¿Ustedes recuerdan el famoso crimen de la katana? ¿Lo recuerdan? El asesino de la katana dio un titular que dice, sigo considerándome un monstruo, voy a refrescarles la memoria. El 1 de abril del año 2000, el asesino de la katana, tenía un nombre y lo sigue teniendo, José Rabadán, llevó a cabo un parricidio impactante en la ciudad de Murcia. Mató a los padres y a la hermana cuando tenía apenas 16 años. Miren otra vez en qué edad nos encontramos, el crimen dejó una escena macabra en el domicilio familiar, sangre esparcida por toda la casa, tres cadáveres mutilados y la cabeza de uno de ellos en una bolsa de plástico. El caso es que José no mostró ningún tipo de arrepentimiento en origen. Ahora seguimos aportándoles datos, aunque yo sé que ahora mismo ya están todos recordando, fue escalofriante. Los medios que llevaron a cabo toda la información, la noticia, nos tenían enganchados porque realmente no solo fue impactante, sino que el desarrollo, una familia, dos hijos, la familia era, estaba, eran tíos. Ella era tía, me parece, ella era tía del asesino y entonces había un componente familiar interesante y curiosamente no había habido situaciones agresivas entre el asesino y entre la familia. Entonces, un poco aquí yo tengo una gran… Tú recuerdas perfectamente el caso, claro. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y seguramente harías algún análisis para medios porque aquello fue impactante. Cuando voló otra vez para Hispanoamérica, cuando tal, cuando el amigo le pasó la información, cuando le volvieron a extraditar, no sé qué. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo, vamos a explicarlo porque seguramente nuestros oyentes se pierdan. Hay que decir que este muchacho, esta persona, al parecer, según cuentan, contaba el entorno, pues que era un muchacho muy normal, que ni bebía, ni salía de fiesta, no tomaba alcohol, el padre mimaba a esa criatura como si no hubiera otro. De hecho, parece ser que se pasaba la vida frente al ordenador y la consola y que no salían de casa. Esto también es peligroso, ojo. Papás, mamás y tutores de personas jóvenes. Tampoco es normal encontrar a una persona que no sale de su habitación con la consola y con el ordenador. Al parecer, un juego que, permítanme, se llamaba Fantasy VIII, es el motivo por el cual el padre le compra la katana. Parece ser que este muchacho, pues estaba muy entregado a terminar, al llegar al final de este juego, no sé qué relación podía haber, pero es el propio padre a quien termina asesinando el hijo, el que le compra la propia katana. Esto psicológicamente es brutal, ¿eh? ¿Dónde está? Eso es. Parece ser, por lo que yo en su momento estuve leyendo sobre el caso, la relación no era mala. Era una relación cordial, cercana, etcétera. Era aparentemente un buen niño, un buen hijo. Sí, 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 sí. Entonces, una cosa que quería comentarte cuando comentas lo del juego este, los chavales… Fantasy VIII. Eso es. Son juegos tremendamente… absorben a la persona. Tú, según estás jugando, te estás retroalimentando, te estás potenciando. ¿Puede fallar la realidad? Puede fallar la realidad, puede fallar. Realmente, el constructo… La percepción de la realidad. La percepción y el constructo de la realidad es una interacción química que tenemos en el cerebro. En nuestras, lo hemos dicho en algún programa, en nuestras 86.000 millones de neuronas… ¡Qué maravilla, por favor! Es la interacción entre esas 86.000 millones. Hay veces que nosotros nos creemos algo que no ha pasado, que no ha sucedido. Y lo vivimos, nuestra vivencia es real. Lo vivimos como tal. Porque creo que era… Gabriel García Márquez, ¿recordáis esa biografía maravillosa que escribió un tocho de mil páginas? Que se llamaba Vivir para Contarla, con ese giro tan bonito hispanoamericano. Y decía que al final las cosas no son como han sido, sino como nosotros las recordamos. Y eran aquellas memorias tremendas, creo que dos mil y algo. A mí me… fue una lección. La vida a veces no es lo que ha sido, ¿no? A veces la vida es lo que nosotros particularmente recordamos de nuestra experiencia. Por tanto, entre lo que sentimos, lo que pensamos, que sentimos por lo que pensamos y lo que la vida es en realidad, no siempre hay una comunión perfecta, ¿no? Fíjate, ahondando un poco en la relación mental, situaciones mentales que cada uno tenemos, no es algo raro, es normal. A escala, mira. Los niños, por ejemplo, tienen muchas pesadillas. Es curioso. Y entonces, tú desde fuera ves al chaval en la cama con una pesadilla. Y dices, pero un ambiente normal, es que es normal. Es decir, la plasticidad neuronal es eso, las interacciones se están construyendo, ¿vale? Lo mismo pasa con gente mayor. Al final de la vida, ya cuando uno tiene una cierta edad, también. Bueno. ¿Dónde podríamos poner esa delgada línea roja de cuando uno tiene una edad? Grosso modo. Vamos a ver. Vaya pregunta que te he hecho, disculpame. Sí, sí. Nada, nada, no te preguntes. Perdóname, por favor. Vamos a ver, el peso en la composición de un ser humano genéticamente, cuando dices, es que lo lleva en los genes, ¿vale? El peso en la conformación de tu forma de ser, de estar, de relacionarte, más o menos estaría en un 25-30%. El otro 65-70% es conductual, es el hábito, es el ambiente, ¿vale? Es el entrenamiento que el usuario ha vivido sobre su vida. El entorno. Bueno, y es curioso que es diferente hasta en gemelos, en gemelos, porque la interacción de uno con el otro es diferente con terceros. No sé si... Sí, sí, perfectísimamente, es muy interesante lo que dices. Es muy curioso, es muy curioso. Entonces, dos gemelos, de hecho hay estudios muy interesantes de gemelos, tanto unicigóticos como bicigóticos, en los cuales cada uno ha tenido una interacción diferente o diferenciada. Imaginaros, llevándolo al extremo, uno ha salido deportista, alto, no alto, musculoso. Y el otro politoxicómano. Y el otro, o un cierto sobrepeso, una conducta más tranquila, menos deportista, por ejemplo. Y eran gemelos. Ajá. Entonces, curioso. Criados en el mismo medio ambiente. Eso es. En el mismo entorno. Entonces, claro, aunque parece que somos muy, muy, muy iguales, no lo somos tanto. Tenemos grandes diferencias. El caso es que este individuo, este hombre que, bueno, en una reciente entrevista daba ese titular, sigo considerándome un monstruo, parece ser que se quiso escapar de casa un año antes. Sí, yo quiero decir que para mí este caso, este crimen, es singular y tiene unas connotaciones especiales. Porque, hay que decir que la hermana, él mató al padre, a la madre y a la hermana. La madre tenía síndrome de Down. Y para mí, sí, tenía síndrome de Down. Y para mí era algo especial porque yo tengo un hermano con síndrome de Down, ¿no? Y él decía que la mató porque, ¿qué iba a hacer sola sin padres? No, señores. Este niño, es que hay que cuidarlo. ¿Realmente se le fue la cabeza? Y miro al psicólogo. ¿O realmente era malo, como dice Urra en Lagunas, que el que es malo es malo? Que es que te nace mala. Mala por la naturaleza. Claro. Realmente es así. Realmente hay que cuidar a esta persona que ahora dice que se sigue siendo un monstruo. Los que ya no son monstruos son los padres. La hermana, además, se defendió. La hermana se defendió. Sí, sí. El padre y la hermana se defendieron. La madre no. No, la madre estaba durmiendo, parece ser, y le pegó con la katana. Pero el padre sí puso las manos y tal. Y la hermana también. O sea, yo, no sé, ahora, no sé si lo quieres decir ahora o luego, está reinsertado. Ah, dilo tú como quieras. Tiene un niño, está casado. Pues no lo sé. Pero como le venga la ventolera, ¿qué va a pasar? Porque ¿quién me dice, y es una pregunta hacia ti, que ahora con 32 o 35 años no puede pensar lo mismo? O no puede por las noches tener pesadillas, como dices, ¿no? No estamos en su cuerpo, no estamos en su mente, vaya usted a saber. No, claro que no. Pero ¿quién me dice que no? Claro que no. Si yo no estoy diciendo, lo que sí digo es que puede volver a. Entonces, ¿realmente la reinserción pasa por cuatro años, me parece, que cumplió? Pues no lo sé. Tenía 16 años. ¿Eh? 16 o 17 he dicho. 17 me parece. 16. 16, ¿verdad? Da igual. Entre 16 y 18, ¿qué mamá? Yo sé que hay que poner un límite. Porque claro, hay que poner un límite. Pero entre 16 y 18 es que a lo mejor uno de 14 no tiene la fuerza que puede tener uno de 16. Al hilo de estas palabras tan interesantes de Armando, claro, él se pregunta, ¿qué ha podido cambiar en estos exiguos cuatro años para que una persona con esa enorme violencia? Y claro, miro al psicólogo, ¿no? Con esa enorme violencia, un tipo que entre las 6 y las 8 de la mañana, de un 1 de abril del año 2000, entre las 6 y las 8 de la mañana, coge la katana que le ha regalado su padre, que lo mimaba de una manera extraordinaria, asesina a la madre, asesina al padre, asesina a la hermana. Dice que los mató porque quería ser libre. Porque el padre no dejó que se marchara de casa, creo, ¿no? Habían tenido una pequeña disputa, el chaval, pues un adolescente, como tantos otros, ¿verdad? Que de pronto sueñan con la libertad, pero que claro, no tenía la mayoría de edad y el padre, como hubiera hecho, pues cualquiera de ustedes que nos están viendo, pues naturalmente obligó al chaval a quedarse en la casa. Pero ¿quién no ha querido la libertad con 16 años? Claro, no nos hemos liado a machetados con nuestros proyectores. Si mi padre levantara la cabeza y empezara a contar, madre mía. Sobre este tema, hace poco tenía una conferencia y hablábamos también sobre la diferencia entre los adolescentes de los años 60 y los adolescentes de ahora. Claro, es lo que yo decía al principio, ¿te acuerdas? No, hablabas de otra generación, ahí nos vamos a muchas generaciones de atrás, claro. Sí, bueno, yo creo que en el fondo es muy parecido porque son dos cosas distintas, todo ha evolucionado. O sea, quien fuera joven en los 60 y quien éramos adolescentes en los 80, pues me había una diferencia, ¿no? Sí. Enorme, creo. ¿Qué ocurre? Que en los años 60 la estructura familiar, la estructura social era bastante más diferente en cuanto a la interacción que había entre los usuarios. Es decir, a ti tu padre o tu madre te decía a tal hora en casa. Hombre, como reloj. Y se te caía el pelo si no estabas en casa. Como reloj. Y te caía de todo. A las 10 en casa. Hoy en día ha habido una cierta variación en favor del usuario joven, ¿vale? Por ser políticamente correcto, ¿no? ¿Crees que era un consentido el niño del asesino de la katana que con 16 años cometió tres crímenes en su propia familia? Pues no lo sé. Yo no sé si pondría el término consentido, inestable, inseguro, pero me llama mucho la atención. Mimaban y consentían. Por eso te lo pregunto porque el padre era camionero con no sé qué posibles podía tener en ese momento, pero a los hijos les daba todo lo que podía, ¿no? Entonces, en los informes hablan sobre todo esto del mimo, del consentimiento. Hombre, comprarle una katana en el año 2000 solo porque el niño está obsesionado con el videojuego Fantasy VIII, que no me pregunto qué relación hay porque no lo sé. Imagínate que el juego anda de eso, de luchas con armas, con katanas, etcétera. Algo de esto, imagino. Pues vale, no le tienes que comprar realmente una katana que mate, pues la hay de multitud de no sé qué, de madera, de plástico. No, 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 pues con todo el realismo llegó este padre camionero amante de sus hijos y se la regaló real. Sí, yo quería decir una cosa. Yo entiendo que todo esto ha cambiado, ha ido cambiando, pero también, y tiene que ver con el menor, es que están muy protegidos por la ley. Porque ahora mismo un menor, levanta la mano, el padre levanta la mano al hijo y tiene un problemón. Y ni te cuento un docente, madre de mi vida. José fue llevado ante el juzgado de menores de Murcia, donde se le sentenció a ocho años, hemos estado hablando de cuatro años, eran ocho años de internamiento, en un centro de menores y dos en libertad vigilada. Bueno, pues tras cumplir la pena, este hombre quedó en libertad el 1 de enero de 2008, concretamente. Durante el periodo posterior, José vivió en el anonimato, integrado en la sociedad, tras recibir tratamiento psiquiátrico. Nos tenemos que ir, pero necesito una opinión. Y en principio parece ser que desde ese momento a la actualidad no ha habido ningún cambio, ningún hecho luctuoso, punitivo, sino que ha llevado, parece ser, una vida estable, familiar, tranquila y ordenada en el ambiente social. Y ojo, porque al parecer este individuo cae en la iglesia evangelista y según cuentan, según dicen, esta enorme transformación podría tener algo que ver con una supuesta vida espiritual. Nos vamos, volvemos enseguida, nos quedan varios casos más de esos de, guau, no puedo respirar. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacios sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Tan apasionada yo con los temas que traemos hoy, que se me ha ido el santo al cielo, tengo que darles un muy buen consejo para todos ustedes. Eso sí, antes una advertencia. Y hay que beber con moderación porque mata muchas neuronas. Pero a veces sucede. Una copita de más, un vinito, una cervecita. Bueno, ¿qué sucede? Pues que después al día siguiente hay una resaca tremenda, ¿verdad? Y además como que el día todo perdido. Si se bebe con moderación, con mucha moderación, y sabiendo lo que se hace, yo tengo un buen consejo para esa resaca, que es Staff Detox. Si has tenido una noche larga de fiesta con amigos, con compañeros, con la pareja, qué sé yo, que has terminado cansado y con alguna copa de más, en exclusiva. En Naturhaus ha llegado la solución. La solución es, apunta, Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Como siempre, un consumo absolutamente responsable. Vamos con otro asunto. Les voy a dar el titular. Fíjense, Iria, que es una de las muchachas, bueno, de las bestias, con pocos años, protagonistas de esta historia que les vamos a contar y que ustedes pueden atribuirla a una película de ciencia ficción. No. El titular es Iria, de asesinar a una muchacha en Gádiz, para ser famosa, a ser maestra en Oxford, decía el titular del español, como pueden comprobar, así ha huido una de las brujas. Diecinueve años después del tremendo asesinato que paso a relatarles, volvió a las portadas de periódicos y a los boletines de radio y televisión una de las conocidas como las Brujas de San Fernando, en Cádiz, las menores gaditanas. La otra era Raquel Carlas, que en el año 2000 asesinaron a su amiga Clara García. Hasta la fecha se habían convertido en fantasmas, nada se sabía de ellas. Las tres adolescentes eran de un pueblo vecino de Cádiz y a Clara le propinaron 32 puñaladas por todo el cuerpo, le golpearon la cabeza y la degollaron. Estas muchachas eran amiguitas de la Ouija, ese juego perverso y tampoco recomendable. Esta muchacha Clara, al parecer, tenía relación con un muchacho, con un joven del pueblo y estas dos individuas, un poco envidiosas, así como crítica por encima, pues no soportaban que la muchacha estuviera más tiempo con este noviete que con ellas. Bueno, terrible crimen y aparecen, una de ellas, años después, como profesora en Osford. Para que veáis que no en todos los países son tan benévolos, porque un periódico... Pusieron el santo en el cielo, el santo en el cielo. Claro. Apareció en un periódico, en The Sun, y resulta, me parece que era The Sun, que decían que qué atrocidad. Una persona que tenía esos antecedentes penales, que diera clases a sus niños. Aquí en España es al revés. Es al revés. En Inglaterra lo señalan con el dedo. Yo no sé si hasta tanto, pero realmente que tú puedas dar clase a unos niños, pues yo no lo sé. Porque en este caso, como tú decías, también ha sido un caso esporádico en sus vidas. Quiero decir que no ha habido reincidencias, que no han seguido maleando, sino simplemente la mataron, que por cierto ya no pueden ir por allí. No, no. Como aparezcan por San Fernando, todavía a día de hoy están amenazadas. Las llaman las brujas. Exactamente. Las brujas de San Fernando. Y fíjate que Clara era casi el alter ego, ¿no? Tiempo atrás de estas dos individuas que se la llevaron a un apartado, un descampado, creo recordar, y la asesinaron de una manera absolutamente brutal. Al hilo del comentario de Armando, esta muchacha al parecer la que realmente fue, vamos a decir, el cerebro de la operación, parece ser que estudió psicología a distancia durante su reclusión, que se empleó como profesora de apoyo y que estuvo rodeada de niños de 5, 6, 7 años y cuentan nadie sospechó. La alerta a la escuela llegó de la Policía Nacional, que había recibido previamente la información a través de un anónimo. Los agentes españoles informaron al Consejo del Condado de Oxford en octubre de 2017 cuando el contrato de la asesina, que ahora tendría 38 años, ya había terminado. Bien, en este caso… Aquí hay marro, ¿verdad? Claro, a mí me surgen varias incógnitas. Incógnitas en principio conmigo mismo, porque yo escucho el caso, lo valoro y tal. De entrada, nuestro entorno en España nos prima la reinserción. Bien, ¿qué significa esto? Que vamos a intentar, después de la pena a la cual está sujeto el individuo, la persona, etc., lo que sea, que luego se reinserte en la sociedad para que sea beneficioso no solo para él, sino para el resto. Bien, si esto es así, los primeros que no lo tenemos que creer somos nosotros y actuar en consecuencia. ¿Qué ocurre? Esta mujer parece ser, se va a Oxford, da clase y no era una mujer… Cumple su pena en España. Cumple su pena en España, como hemos dicho, estudia mientras que cumple su pena. Y entonces todo su entorno está tremendamente normalizado, ¿vale? La única coletilla que nadie conocía su pasado, pero ella llevaba una vida, parece ser que bastante normal. A raíz de que se da esta información, pues ya parece ser que ya no trabaja en esto, pierde su trabajo, etc., no sé qué. Hacíamos antes en el cambio de, cuando salían los anuncios, el tema de que era un hecho único. Es decir, todos hemos cometido errores, algunos uno, algunos dos, algunos cincuenta. Pero imagínate, en este caso, si es un único error y ha pagado por su pena, ¿hasta dónde está nuestra opción o decisión de variar eso, de cambiar, es ponerle otra pena más? Armando, te voy a pasar, te voy a pasar, si me lo permites, varios asuntos en este mismo tema que creo que van a sorprender a los oyentes y a ver si tú nos lo puedes explicar. Dicen que durante el juicio nos quedamos con el comentario que nos ha hecho Julián, nuestro psicólogo. Dice, durante el juicio se evidenció que Iria Suárez fue la ideóloga del asesinato de Clara. Iria no informó a la escuela de su pasado, ni al centro escolar, tampoco el centro encontró nada extraño. Ojo, Armando, dice la nota, al tratarse de una menor cuando cometió el crimen, recordamos que tenía 16 años, los delitos habían desaparecido de su registro, de acuerdo a la ley española. En España las condenas pueden eliminarse del registro de un condenado cuando cumpla 28 años y si el delito se cometió cuando era menor de 18. Dice que el colegio donde había trabajado denunció a Iria Suárez por no revelar su pasado delictivo. Ojo, pero el día de junio de 2019 retiró su acusación porque sabía que la legislación española amparaba a la asesina. Estos son los datos, yo les estoy leyendo por la documentación que tengo, ¿no? Así, después de cumplir a condenancia, sabía que la legislación española protegía a la asesina. Vale, si quieres te lo explico, obviamente. Por favor, creo que es muy interesante para todos. Para empezar en España, para que lo sepan los televidentes, hay dos tipos de antecedentes, el policial y el penal. El policial, si el juez te asuelve, se pueden quitar también, pero no tiene mayor importancia. Queda en el penal, ¿vale? Que es cuando nos piden para, pues por ejemplo, yo me voy a ir ahora a Nueva York, bueno, no me lo piden. Pero, o para ser abogado, me piden unos antecedentes penales y ahí te viene todo lo que tú has hecho penalmente. Si has sido juzgado y has sido penado, ¿vale? Eso lo puedes quitar, pero yo lo de los 28 años, tú lo puedes quitar dependiendo del delito, lo puedes quitar antes. Pero bueno, porque creo que hasta estoy pelado, ¿no? Hay un protocolo. Pero depende del delito. Depende del delito, cuatro, cinco, tres, dos, 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 no tengo ni idea. No es lo mismo robar que matar a cinco personas, ¿vale? Claro, claro, claro. Claro, porque además la pena no es la misma, ¿vale? Entonces, esos son los antecedentes penales. Los antecedentes penales, cuando ha pasado X tiempo, depende del delito, yo los puedo cancelar. Se llama así, cancelar los antecedentes penales. Y eso no aparece en ningún sitio. Pues es lo que se supone que se aplica en este caso, sea el delito que sea, porque delito bárbaro, insisto, es que ninguna puede aparecer por San Fernando de Cádiz porque, vamos, no la han perdonado todavía. Y esto es lo que aparece si eres menor de edad a pesar del tipo de delito que hayas cometido, ¿no? Nosotros, nosotros cuando queremos conformar una pena o cuando le han penado y estas cosas, entonces lo que nosotros hacemos es que vemos si los antecedentes son computables para ver si hay reincidencia o no, si es de la misma clase. Y si los tiene, porque a lo mejor están cancelados y es reincidente, pero si ya están cancelados los antecedentes, no se puede hacer nada. Y otra cosa que quiero decir sobre los antecedentes, y te dejo hablar, los antecedentes hay que cancelarlos, no se cancelan. Pues yo cuando voy digo, tú tienes el reincidente, Bueno, pues a lo mejor el fiscal hace un poco la vista, pero no están cancelados. Los tienes que cancelar. Y luego yo entiendo que seguramente la historia en España, o sea, la cancelación como tú dices en España, sea diferente a la del Reino Unido. Claro, la legislación es distinta, no se le cae allí igual. Permitidme, por favor, que sume un asunto más. No es tanto una pregunta, sino que es una información. Cuentan los ancianos del lugar, porque ha pasado unos años de todo esto, decían que era escalofriante, porque claro, inmediatamente detuvieron a las dos muchachas y estaban en el calabozo. Dice, no estaba todavía enterrada Clara, que era la tercera amiga a la que quita la vida, ¿no? De una manera salvaje. Y sin embargo ellas estaban canturreando en los calabozos. A ver, que lo mismo esto, por eso miró al psicólogo. Sí, sí, sí. Porque claro, las personas del entorno decían, bueno, no hay, o sea, acaban de cometer un crimen terrible, está toda la comunidad sobrecogida y estas dos desterebradas cantando, divirtiéndose y de juerga en los calabozos. Oiga, por favor. Bueno, en ello hay una cierta justificación. Es un momento de nerviosismo en el cual puedes salir por dar golpes a la pared como por ponerte a contar chistes. A cada persona le da por una vía. Yo recuerdo un tema, una pequeña anécdota personal. Una compañera del trabajo falleció su madre y fuimos otro compañero y yo a estar con ella en el velatorio. Estábamos solo los tres y el velatorio totalmente vacío y la madre de cuerpo presente. A la media hora estábamos contando chistes. Claro, si lo dices así en frío... Tienes toda la razón. Si lo dices así en frío... Hombre, pero de ahí a... Sí, son esas cosas tremendas que a mí me han llamado la atención y creo que nuestros telespectadores también, que de pronto en un sepelio, en acompañar a un... Bueno, no sé por qué se llama acompañar al difunto, pero bueno, en un velatorio y de pronto pues aquello se termina convirtiendo en una juerga flamenca. Y yo pregunto, si puedo... Claro, por favor, te lo digo. Este es tu programa, como ya sabes. ¿Puede ser también que no fueran conscientes de lo que habían hecho? ¿Con 16 años? Porque es que querían ser famosas. Ah, sí puede ser. Lo hemos contado al principio. Es decir, es un compendio de varias variables, no es solo una. Es raro que sea una. Es raro. Lo normal es que haya diferentes variables, en mayor o menor medida. Y esas te afectan. Y las mismas variables las pueden tener dos personas diferentes y actúan diferente. Yo... Qué curioso. ¿Tú crees que si aquí da clases en España y se enteran los padres, ¿tú crees que no sacarían el tropel a los niños del colegio? Sí, posiblemente. Qué tremendo. Posiblemente, sí. No te digo que no, posiblemente. Pero es lo que yo comentaba. Sí, sí. Sí, sí. Hay que dar una oportunidad. Intentamos reinsertar y resulta que los primeros que no, tú, yo, cualquiera, oye, mira, ¿qué haces ahí? Y tal. Y entonces te mueves para... Si yo lo que quiero decir es que queremos reinsertar para los demás... Sí, sí. Finalmente, en mayo de 2001, el juzgado de menores de Cádiz condenó a las dos amigas asesinas a ocho años de internamiento en un centro de menores. Fueron las primeras condenadas en España por un delito de asesinato bajo la nueva legislación. Ojo, aquí estamos hablando de la ley del menor. Se salvaron de veintitantos años si se le hubiera aplicado la legislación antes de la ley del menor. Cuentan. En lo que hemos hablado con el Malaguita, me parece, en el primer caso, con el Ramoncino, uno de estos, que le cayeron 64 años y en el otro cuatro años, me parece. Nos tenemos que ir, Erick Encinas, vamos con nuestro colaborador a por otro asunto que van a recordar perfectamente todos ustedes. Erick Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente. Ripollet, Barcelona, en el epicentro donde está nuestro colaborador. Hay que ver la cantidad de cosas tremendas que suceden a la vera del Mediterráneo, compañero. Así es, bueno, el caso que... Un camelador consciente de lo que hacía según los peritos. Así es, el caso aquel, bueno, sobre todo ocupó muchos titulares, pues se trata de, básicamente, de tres implicados. La víctima, que era una chica de 14 años, una adolescente, y los asesinos. Y él también, ¿verdad? Y el asesino que tenía 15 años, es decir, uno más. Tan solo, iban a la misma clase y el asesino se llama Luis, Sergio, perdón, y fue el que, el que mismo mató a la víctima degollándola en un descampado muy cerca de su casa que le hizo bajar. Todo ocurrió porque se grabaron en un vídeo donde se besaban ellos dos, pero él tenía una pareja en ese momento, una novieta, por así decirlo, en la escuela, porque iban al instituto, y el chaval no quería que ese vídeo llegara a su novia. El chaval ya con un instinto donde los mismos peritos lo califican así que escamelador, que incluso tiene instinto psicópata, ya siendo un adolescente terminó así con la vida de la víctima. Y todo empezó como un juego al parecer, ¿no? Luego se convirtió en un crimen aterrador, pero aparentemente inocente, dos chavalillos, 14, 15 años, como un juego. Sí, 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 efectivamente, además ellos quedaban, el amigo que se, Luis, se desmarcó totalmente hasta el final, después cuando hubo el juicio pidieron la pena máxima para estos menores, dado que se acogieron a la pena máxima de menores de 16 años, que es cinco años en un centro tutelado y tres años bajo vigilancia, libertad bajo vigilancia, pero Luis, que fue el otro compañero, se desmarcó porque dijo que no había participado en el crimen y este crimen dio mucho que hablar, evidentemente, porque demuestra que también, pues, Sergio, que era el asesino principal y el culpable de este trágico suceso como asesinó a esta chica de 14 años y evidentemente demuestra que ya, como estáis bien explicando a lo largo de este programa, que evidentemente hay adolescentes que ya suben con ese instinto asesino y por lo tanto no es algo que nos deba sorprender sino es algo que debemos tocar y casos y sucesos como este evidentemente lo demuestran y así mismo lo dijo también los informes policiales y todo el Ministerio Público así cargó también contra el asesino en ese momento. Maores, probablemente, ¿verdad, Eric, probablemente al decir el nombre, al pronunciar el nombre de Maores, la gran mayoría de nuestros telespectadores estén haciendo una regresión en el tiempo porque yo no sé las portadas que se llevó ese nombre. Sí, Maores, la víctima salió en todas las portadas en ese momento entre el año sobre todo 2008 y 2009 desde la vanguardia hasta el periódico evidentemente fue un caso muy sonado porque además era lo que estamos comentando eran básicamente adolescentes conocidos también en su localidad y por lo tanto también causó mucho estupor entre la gente de la zona que barbaridad Eric Encinas muchísimas gracias que sepas que tengo muchas ganas de algún día hablar contigo de todo lo bueno que pasa en el Mediterráneo porque tú y yo siempre hablamos de desgracias en el Mediterráneo así es que también hay cosas buenas aquí te espero un abrazo María José enorme para ti querido gracias tremendo asesina una muchacha de 14 años porque tiene un vídeo besándose con ella y tiene una novieta lo cual nos indica que para el asesino cualquier causa es válida 15 años tenía el chaval es que no me quería dar un dinero para irme de copas es que no me quería dar el reloj es que no sé qué y de pronto el hecho luctuoso te cambia la vida sí yo es que creo que cuando tú tienes un problema de esos y lo que quieres es quitarte y permitirme la palabra el marrón es matando a otra persona para que la novia no vea que se está besando con otra chica del barrio con 15 años ni eres consciente de lo que te viene porque aunque sean penas mucho más light mucho más leve evidentemente a nadie le gusta estar encerrado vale ni eres consciente y además yo creo que 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 no sé que es que matar a una persona eso con el tiempo te tiene si eres una persona normal Javier te tiene que que comer por dentro vamos yo no lo sé pero que es una persona normal que interesante tener a Julián hoy aquí que entendemos por una persona normal muy buena pregunta no sé si aquí los que estamos somos normales ahí lo dejo no lo creo pues posiblemente no pero a mí no me da por ir matando porque vamos yo no me beso con otras personas que no sean mi mujer pero y cuidadito que está viendo la tele ya te puedes tú guardar seguro ya te digo yo que no pero si lo hiciera ni cuando era joven ni ahora se me ocurre matar a una persona para que no se entere mi mujer que se llama Belén por ejemplo una persona normal estaría dentro de los parámetros normalmente establecidos socialmente establecidos en la comunidad en la cual residimos es muy diferente imaginaros todo el contexto en el caso de España estamos en una situación con una normativa una forma de hablar mediterráneo al lado etcétera una forma de vivir diría yo una forma de vivir espectacular hay que decirlo pero que curioso si nos fijamos en una aldea de Galicia que es igual que España que en Tetuán o en Ceuta es igual bueno pues hacemos una foto y sin embargo el entorno es diferente las relaciones también son con pequeños matices diferentes entonces todo eso va cambiando yo recuerdo comentar con ciertos foros imaginaros históricamente la discapacidad no es que vosotros porque no sé qué porque cuando seáis normales o si sois normales ya empezamos a poner ejemplos bueno lo hacemos con la discapacidad lo hacemos con las bueno ahora se acabea justamente hoy el gobierno no tiene otra cosa que hacer no tenemos problemas en este país y anda con el término saben ustedes entre disminuido y discapacitado lo hacemos con con el color de piel curiosamente lo hacemos con la forma de hablar es muy curioso parece que les falta un agua al que no declaman y hablan perfectamente ay es que ese acento y por qué no hablas normal eso lo he vivido yo y yo y yo curiosamente los tres lo hemos vivido entonces por qué no hablas normal que es normal que es normal ahí está un andaluz pero lo que no es normal es esto digo yo sí vamos yo no soy psicólogo pero eso no es normal recordáis que tenemos muy poquito nada pero hace un par de minutos pero recordáis verdad ese crimen tremendo de de maores que es que saltó a todas las páginas una niñita 15 años 17 y fijaros es que vuelvo a repetir es que me parece brutal lo que nos ha contado Erick Encinas por un vídeo y yo de pronto se me ha ido la cabeza a mí también y mientras que lo escuchaba he recordado a Dani Alves que no tiene nada que ver ya lo entiendo pero he recordado que cuando él niega el conocimiento con esa muchacha en la discoteca que naturalmente que tuvo sus cosas lo negó porque estaba casado y porque no hay nada a lo que un hombre casado tenga más miedo que que su mujer su novia y al parecer el asesino de maores de su novieta y de pronto recordó yo mira tú qué relación porque quizás Dani Alves si no hubiera tenido tanto miedo a decir la verdad oiga pues sí le estaba poniendo los cuernos a mi preciosísima mujer en fin y fíjate cómo le ha cambiado la vida y cómo le ha cambiado la vida ay señor muy rápida muy rápida 30 segundos me dicen desde control los defendidos mis defendidos siempre o no declaran o son inocentes muchísimas gracias gracias por haber estado aquí Julián Palemar muchas gracias qué ilusión me ha hecho verte esta tarde como siempre me encanta tener a Armando Pérez aquí en el estudio un placer para mí muchísimas gracias gracias a todos ustedes por haber estado ahí un tremendo programa como decíamos al principio pero también como decía Armando nos mueve a todos a la reflexión hoy sí que es una historia para no dormir van a tener pesadillas pues no yo tengo que compensar esto les voy a llevar a un lugar que les recomiendo vivamente les voy a llevar a un lugar mágico en el corazón de la costa del sol se llama Hotel Las Dunas está en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Geltan de Spa el más exclusivo de toda la costa del sol buenas noches hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!